nuevamente bienvenidos les cuento que hoy estamos con el profesor ignacio perrín el profesor es profesor titular de nuestro instituto de física de la universidad de antioquia facultad de ciencias exactas y naturales él es físico de la universidad central de venezuela magister de la universidad de la universidad de colorado profesor titular también en la universidad de los andes en el instituto de física fundamental además de esto es descubridor de 12 planetas menores entre las órbitas de martes y júpiter y algunos asteroides también profesor bienvenido a este espacio muchas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias a ti buenos días a todos este muchas gracias por asistir hoy tenemos una charla que creo que es interesante porque tiene que ver con la ciencia como motor del progreso social y personal la ciencia es el estudio de la naturaleza pero la ciencia para poder lograr ese estudio tiene una metodología y esa metodología se llama el método científico el método científico sabemos bastante bien cuando se originó pero evidentemente que se origina en los tiempos pasados en el inicio de nuestra civilización ya comenzaron a aparecer las semillas de lo que sería de lo que es hoy en día el método científico y por ejemplo los los babilónicos que se remontan al tercer milenio antes de cristo y alcanzaron su ahorca entre 600 y 500 años antes de cristo ya tenían un conocimiento científico del cielo y eso nos ayudó muchísimo por ejemplo pero las 12 horas vienen de ellos pero después el progreso humano nos lleva a egipto y en egipto y en egipto también hubo grandes desarrollos de carácter científico por ejemplo en los ejercicios ya se sabía que el año duraba 360 días que ya era una muy buena aproximación a la realidad los 365 días que nosotros tenemos actualmente y ese ese conocimiento era muy importante para los ejercicios porque tenía que ver también con las crecientes del río lino y el milo es el que produce digamos los sembradillos los llenaba de agua de manera que era la manera de producir agricultura así que y las crecientes del nido tenían una fecha específica así que digamos que y aquí vemos también que en la india había también un observatorio muy curioso miren la estructura del observatorio una rampa que llevaba un punto muy alto y evidentemente que también tenía un conocimiento pero ese conocimiento científico fue el que nos permitió el progreso de la agricultura porque el punto más importante de esa historia es el día 21 de marzo el día 21 de marzo comienza la primavera y ese es el momento en que en los países del norte y del sur tú puedes empezar a sembrar porque viene el verano entonces tú sacas de ahí sacas una sola cosecha hasta el día 21 de septiembre cuando comienza el otoño y ya no puede ser así que la fecha el 21 de marzo era una fecha crítica para la supervivencia de la civilización nosotros estamos en el ecuador en colombia y no tenemos ese problema en la india tampoco tiene ese problema porque nosotros podemos sacar cuatro cosechas al año porque el clima aquí es un clima que no varía pero no así en los países del norte y en los meses después la ciencia comenzó comenzó a continuó avanzando y un avance realmente muy importante tuvo que ver en ingresa en grecia comenzaron a aparecer filósofos hombres que pensaban sobre lo que sucedía en el cielo que comenzaban a observar la naturaleza y hay una cantidad de ellos impresionantes aristarco fíjense que aristarco está sosteniendo un compás anaxágoras heráclides euclides tolomeo tolomeo hizo un modelo del universo equivocado pero era un modelo y en ese modelo la tierra estaba en el centro del universo y sabemos que ese estado no es el modelo correcto pero ya había y lees sobre lo que significaba la estructura del sistema solar y en particular de la tierra y los planetas y parte miren que está sosteniendo un instrumento para medir ángulos una cosa impresionante parménides pitágoras con su famoso teorema de pitágoras y platón y aristóteles que son grandes filósofos de la griega de la antigua grecia entonces qué pasó que todos estos hombres comenzaron a comprender la naturaleza ellos los estudiantes se juntaban alrededor de estas personas y recibían conocimiento y ese conocimiento fue pasado de una a otra pero mi filósofo favorito realmente es tales de mileto porque tales de mileto que fue uno de los primeros filósofos de los varios filósofos que había en la grecia él dijo algo que realmente estaba dando exactamente en el clavo y qué fue lo que dijo él dijo que para comprender la naturaleza no se necesitaban dioses lo que se necesitaba era comprender las fuertes materiales que se manifestaban con la forma de leyes y fíjense que por primera vez aparece la palabra leyes y cuando él dice eso lo que está diciendo es que los dioses que habían miles de dioses esos dioses no tenían nada que ver con la naturaleza porque por ejemplo el rayo era producto de un era producto de toro plantaba rayos hacia la tierra no me explicaban que había en ese momento no había conocimiento pero tales de mileto por primera vez que empieza a dar las reglas que deben regir a la ciencia y al método científico y además de eso le ponía una manera sumamente interesante de determinar la altura de las pirámides simplemente poniendo una regla que en este caso sería una regla de un metro de un metro en el piso ves la longitud de la sombra y después ves la longitud de la sombra en el caso de las pirámides y lo que hace es una regla de tres si 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 la chiquitita deja una sombra de tanto entonces la la sombra que deja la pirámide corresponderá a una tercera entonces ya vemos otra vez de la misma manera como comienza a aparecer el conocimiento matemático y evidentemente que la matemática es una herramienta fundamental de la de la ciencia hay una gran cantidad de científicos que están en el medio y que no tenemos la el tiempo para para el que y que han hecho descubrimientos realmente impresionantes impresionantes especialmente cuando te das cuenta de las herramientas las pocas herramientas que tenían para hacer una mente extraordinaria pero las herramientas estaban limitadas y aquí salto rápidamente porque no tenemos el tiempo de ver en detalle cada caso en particular saltamos a Nicolás Copérnico y por qué a Nicolás Copérnico porque Copérnico fue el primero que describió el sistema heliocéntrico el sistema heliocéntrico lo que tiene es el sol en el centro y aquí lo vemos con su modelo del sistema solar porque recordemos que ya los chinos los griegos los árabes los babilones etcétera ya se habían dado cuenta que había objetos en el cielo que no estaban fijos que eran los planetas en particular Marte Cúpiter y Saturno los demás no fueron descubiertos también estaba Mercurio y Venus y se ve que se mueven y de hecho planeta significa que se mueve algo que está en movimiento había que explicar por qué esos objetos no eran estrellas fijas porque se movían entonces así es como surge el conocimiento del sistema solar y Copérnico fue una persona impresionante porque eliminó el modelo Ptolomeo y lo reemplazó por el modelo que actualmente nosotros utilizamos otra persona que dejó una persona impresionante fue Galileo 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 y vivió entre 1564 y 1642 nacido en Pisa en Italia fue el primero en desarrollar el método científico que actualmente utilizaba inclusive podemos decir la fecha de crecimiento del método científico fue el 30 de noviembre de 1609 en esa noche Galileo apuntó su telescopio a la luna y con ello inició la era de la observación sistemática de la naturaleza hasta ese momento eso no existía existía lo que era la consulta de textos antiguos para sacar conocimiento de los textos antiguos pero ese no es el método científico el método científico es observar la naturaleza y Galileo no descubrió el telescopio pero fue el primero que lo usó para observar el cosmos y para descubrir cosas extraordinarias así que una cosa una conclusión sumamente importante que tenemos de esta diapositiva es que Galileo fue nuestro maestro Galileo fue el maestro de toda esta universidad y de todas las universidades porque Galileo fue el que dijo hay que observar sistemáticamente la historia y esa idea hasta ese momento no existía pero recibió el rechazo de la iglesia y recibió el rechazo de la iglesia porque la iglesia tenía una idea de que el conocimiento divino era insuperable y ese conocimiento divino estaba plasmado principalmente en el libro Génesis de la Biblia donde decía que Dios había creado al mundo en seis días entonces la iglesia decía el conocimiento divino es el conocimiento superior y como es el conocimiento superior no podemos permitir que alguien venga a decir algo contrario y Galileo estaba diciendo lo contrario Galileo estaba diciendo el conocimiento viene de la naturaleza no del conocimiento divino entonces aquí lo vemos está mostrando a la luna en cráteres está mostrando a Júpiter con los cuatro satélites que se llaman satélites galileanos pues son el idioma de Europa de Sicalixto que se ven hasta con binoculares se pueden ver son cuatro puntitos que están ahí en el ecuador del planeta Júpiter y ya vemos que no le creen y además llegaron a decir que el telescopio que el telescopio era un instrumento del diablo ni siquiera querían ver por el telescopio entonces ¿qué pasó? que fue condenado por la Inquisición por elegir ahí lo vemos y evidentemente que él no quería de ninguna manera cambiar sus ideas sin embargo anteriormente había otro científico que se llamaba Jordano Bruno y Jordano Bruno lo habían quemado en la hoguera por la misma razón por decir y Jordano Bruno lo quemaron en la hoguera bueno por muchas cosas porque además él se metió con los polines pero entre las cosas que decía Jordano Bruno era que esos puntitos que usted ve en el cielo son estrellas como nuestro sol imagínense ustedes decir eso o sea él decía esos puntitos que tú no los puedes ver como estrellas él decía que eso eran estrellas como nuestro sol y eso ya era una ampliación de la mentalidad a un nivel ya posible pero ¿qué pasó? los quemaron en la hoguera y entonces Galileo dijo no, realmente no me gusta la idea de que me quemen la hoguera así que si estos señores quieren que la Tierra esté en el centro del universo pues muy bien allá hay pero el conocimiento científico no se puede falsificar, no se puede cambiar y seguramente la historia me va a dar la razón y tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte porque no lo condenaron a una hoguera pero lo condenaron a prisión en su casa en su propio hoguero y entonces eso fue para nosotros una verdadera bendición porque aquí lo vemos Galileo viejo y ciego pero había una persona que por cierto se llamaba Calazán, un cura, un sacerdote de una congregación que se llamaba Calazán y Calazán se convirtió en su secretario y al convertirse en su secretario entonces anotaba todo el conocimiento de Galileo ese conocimiento nos pasó a nosotros y a otros profesores y otros profesores a otros profesores y esa cadena continuó a otros profesores y un profesor que me lo enseñaron a mí y yo se lo enseño a mis estudiantes y mis estudiantes se lo enseñarán a la siguiente generación entonces tenemos la suerte de que Galileo fue condenado a ser recluido en su casa pero podría tener visita de sus estudiantes y aquí vemos las cosas que apenas unas poquitas cosas de lo que Galileo pudo descubrir pudo descubrir que la luna no era perfecta y la iglesia mantenía que como la luna era una creación de Dios la luna no podía tener mancha, no podía tener nada en absoluto tenía que ser una esfera perfecta y ya vemos que no es así que ahí fue parte pues de la confrontación con la nación aparte de los cráteres de la luna en la diapositiva del medio abajo encontró que el sol tenía manchas y otra vez eso era una herejía porque el sol era perfecto no podía tener manchas de ninguna cosa pero sí las tenía y cuando observó a Saturno encontró que Saturno tenía orejas tenía orejas porque el telescopio como vimos en la diapositiva anterior era un telescopio muy pequeñito apenas tenía dos centímetros de diámetro una cantidad mínima pero imagínese usted la cantidad de movimientos que él hizo con ese telescopio de dos centímetros de diapositiva él no podía resolver no podía ver con precisión que Saturno realmente lo que tenía era amarillo a él le pareció que tenían orejas pero aún así representa un avance y después como le digo nos estamos saltando en científicos en cantidad porque no tenemos el tiempo para verlo eso lo podríamos ver después y saltamos directamente a otro señor que fue absolutamente extraordinario una mentalidad impresionante que es Newton Newton descubrió o creó el telescopio que actualmente se utiliza que es el telescopio reflector porque el telescopio Galileo era un lente pero el telescopio de Newton era un espejo y esa idea hoy actualmente todavía la hemos adoptado y la hemos expandido enormemente y aquí lo vemos por ejemplo mostrando que la luz no es pura que la luz tiene colores y para ello usaba un prisma y aparte de eso emitió tres leyes que se llaman leyes de Newton y esas leyes de Newton son la piedra angular de la física humana de manera que un genio un genio como la directa cosa impresionante otra vez nos seguimos saltando científicos importantes pero llegamos a uno que es absolutamente extraordinario que es Charles Darwin 1809 a 1888 después de realizar un viaje alrededor del mundo en un barco que se llamaba Beagle 1839 a 1836 y de muchas observaciones sobre diferentes especies biológicas escribió el famoso libro El origen de las especies por medio de la seducción natural en 1859 donde expresa que el hombre tiene un ancestro común con los suminidos una teoría que ha sido confirmada y que en forma general se conoce con el nombre de el carbonismo o teoría de la evolución de las especies por la selección natural y esa es una teoría absolutamente impresionante porque describe cómo fue nuestro origen y cómo fue que llegamos hasta aquí y básicamente que es lo que dice la teoría lo que dice la teoría es que en el caso de las jirafas los individuos con cuellos más largos tienen acceso a ramas más altas por tanto a más alimento y esto es una ventaja competitiva que se va a propagar a su descendencia si en su descendencia hay una jirafa que es chiquitica esa jirafa se va a morir porque esa jirafa no logra llegar a las ramas más altas pero si en su descendencia tiene una jirafa que es alta esa jirafa va a sobrevivir entonces esa característica se va a ir pasando de generación en generación hasta que encontramos jirafas que tienen un cuello extremadamente largo y que les permite llegar a la parte superior a la copa de los árboles entonces una cosa increíble y aquí vemos básicamente la teoría de Darwin lo que vemos es que nosotros no salimos del mono lo que esta teoría dice es que tenemos un antepasado común que es diferente los monos se fueron por otra rama nosotros por otra rama pero hay un antepasado común de ambos grupos y de hecho los monos se parecen muchísimo a nosotros hay un mono que se llama el mono tiki que tiene unas características humanas impresionantes absolutamente impresionantes y que pasó la misma historia que con Galileo se empezaron a burlar de él y miren lo que el dibujo que hicieron de él lo llamaron mono pero a él no le importaba porque él sabía otra vez de que los descubrimientos científicos y las ideas científicas se sostienen por sí solos no las puedes negar aquí antes de pasar aquí antes de pasar aquí antes de pasar la siguiente diapositiva quería contar una historia o sea que que me pareció absolutamente impresionante estaba revisando Quora que es una aplicación de internet y había una imagen de un bebé recién nacido acabadito de salir del vientre de su el bebé había una mesa el médico estaba en un lado la mamá estaba en el otro lado y el médico le puso el dedo en la mano al bebé y lo jaló hacia arriba y levantó al bebé completamente el bebé estaba agarrado a ese dedo en el aire ahora yo les pregunto ¿qué significa eso? ¿cómo es posible que el bebé que acaba de nacer sea capaz de agarrarse a un dedo y estar y la mamá estaba con las manos así debajo que tenía miedo de que el bebé se fuera a caer ¿por qué ocurre esa reacción? no sé si ya se dieron cuenta ¿por qué? ese instinto de agarre ¿de dónde viene? del mono esa es una demostración perfecta de que la teoría de la evolución es correcta el bebé el mono para poder sobrevivir tiene que agarrarse lo primero el mono que se caiga en la base de la selva se muere así que la primera característica de supervivencia de un mono es agarrarse si no se agarra se muere y esa característica se pasó al ser humano y ahí esa foto que la tengo que buscar y la tengo que añadir en la historia positiva pero que la vi apenas hace un día no me dio tiempo a hacerlo esa foto es una demostración de que nosotros venimos del mundo porque está la respuesta innata de agarrarse algo extraordinario seguimos científicos extraordinarios cada uno hay en cantidad y cada uno con una historia diferente y una historia cada vez más interesante y aquí tenemos a quién a Tomás Alba Edirio 1847-1930 así que ya estamos en el siglo anterior lo vemos aquí en su laboratorio realizó una gran cantidad de inventos entre los cuales se destaca el telégrafo el fonógrafo y el bombillo incandesceño descubrió descubrió la emisión de electrones por un filamento conductor calentado a altas temperaturas que se llama actualmente el efecto Edison y que es la base de funcionamiento de todos los tubos de vacío que precedieron al transistor Edison tuvo que realizar 112 intentos antes de que el bombillo funcionara y ahí lo vemos con su vida con un hombre de una creatividad otra vez extraordinaria así que la historia está llena de hombres extraordinarios realmente aquí tenemos otra vez a dos hombres extraordinarios que son Albert Einstein que fue el creador de la teoría de la relatividad y Robin Oppenheimer que fue el padre de la bomba atómica bueno ¿qué puedo decir de estos dos personajes? extraordinarios de una inteligencia extraordinaria y a ellos le debemos pues el pro a todo lo que acabamos de mencionar le debemos el progreso y tenemos otro hombre extraordinario que es este que predijo la existencia de una partícula elemental que se llamaba que se nombró el bosón de Higgs el bosón de Higgs es la partícula elemental que da origen a todas las demás de manera que él descubrió como digamos digámoslo así la punta de arriba de la pirámide entonces hay que tener una cabeza para eso hay que tener una cabeza pero resulta que para poder comprobar esa teoría hubo que construir un artefacto de dimensiones gigantescas que costó no millones costó billones de dólares y que actualmente todavía está en funcionamiento que es el gran colisionador de partículas o el gran colisionador de jadrones que está en Ginebra es un círculo creo que son de 12 kilómetros de diámetro que está en el área cercana a Ginebra y con este instrumento eh en el cual trabajan 1200 científicos ya nos está dando una idea de la complejidad del instrumento con este instrumento se logró demostrar que Higgs tenía razón que esa partícula existía entonces ya vemos que son cosas realmente extraordinarias ¿no? en el año 21 se comenzó la construcción de un telescopio que se llama el gran telescopio sinótico y que está hinchido y que de hecho se supone que lo iban a inaugurar en este año 23 creo que están retrasados pero de todas maneras el telescopio es la última tecnología el último periquito de la moda está metido dentro de ese instrumento y aquí lo vamos lo estamos comparando con el instrumento de Galileo el instrumento de Galileo tenía 2 centímetros de grande este telescopio tiene 6.5 metros de gigante y este telescopio es capaz de cubrir todo el cielo en 3 días cada 3 días él va a cubrir todo el cielo él va a producir terabytes de datos son megas gigas y después terabytes o sea terabytes son una cantidad cada noche creo que son 10 terabytes de datos o sea en su computadora normal no cabe tienes que tener computadoras especiales para poder procesar la información que producirá este telescopio y que está a punto de inaugurarse bueno el método científico como vemos es la metodología más potente para entender la metodología y es el motor del progreso científico y tecnológico de nuestra civilización y de cualquier otra civilización que existe en el universo porque en el universo no estamos solos hay otras civilizaciones pero el método científico es válido aquí y también en alfa y en taura eso no lo podemos y hay una especie de juego de palabras que es que la ciencia es consciente porque tu conciencia es lo que te permite observar la naturaleza comprender lo que te permite comprender la naturaleza es tu conciencia así que la ciencia es consciente son las dos cosas ok por tanto vale la pena emplear un tiempo en entender conceptos tan fundamentales como hipótesis y hechos científicos si estos conceptos estos conceptos son esenciales si queremos comprender el mundo por eso la ciencia es esencial por eso la ciencia es esencial para cualquier persona porque si usted va por el mundo y usted no comprende la ciencia usted no comprende así que el conocimiento científico es esencial no solo para el progreso de la humanidad sino que es esencial para el individuo la ciencia es un cuerpo de conocimientos que está abierto a toda persona con sentido común no se necesita ser un genio para comprender la ciencia en absoluto por qué es necesario aprender ciencia e investigación porque no se concibe que un egresado o una egresada no tenga conocimiento de la metodología de la investigación esa persona se verá en desventaja con respecto a otros colegas que sí saben lo que eso significa ok usted confiaría en un ingeniero civil que no haga un estudio de suelos antes de construir un edificio ah bueno mire lo que pasó no se dice un estudio de suelos mire lo que le pasó a la torre de pisa se inclinó usted confiaría en un médico que le receta sin hacer un análisis de la sangre primero evidentemente que no evidentemente usted no confiaría en él usted contrataría un gerente que no sepa hacer un análisis de mercado imposible ese señor no sabe lidiar con sus clientes así que esos conocimientos son esenciales para el progreso del mundo y que vamos a hacer una pequeña prueba vamos a hacer un test aquí personal de cada uno de ustedes y aquí hay puse 10 conocimientos indispensables sin ciencia la pregunta que le hago es usted puede definir estos 10 conocimientos esenciales que son que es una hipótesis que es un hecho científico que es un placebo que es un error de tipo 1 y un error de tipo 2 que es la hojilla o acá como se calcula un error porcentual que significa el principio de causalidad que significa los mínimos cuadrados que significa una derivada que significa una integración estos son apenas 10 conocimientos simplemente apenas la pregunta que le hago es de estos 10 ¿cuántos sabe usted? me gustaría que el público que está aquí me diga el número de los que sabe ¿cuántos conocimientos sabes? ¿vale? por favor 6 ¿y tú? 5 ¿y usted? 6 pero de los que están aquí de los 10 ¿cuántos creen? que lo saben ¿cuántos creen? 5 perfecto ya vemos ya tenemos ahí 6, 5, 5 ya vemos que realmente hay que comprender todos los demás hay que comprender los 10 conocimientos ¿de qué? porque esto forma parte y lo voy a decir de la siguiente manera forma parte de su supervivencia supervivencia dentro del mundo sobrevivir en el mundo requiere conocimientos y estos son 10 conocimientos esenciales déjenme presentarme soy graduado tengo un PhD de la Universidad de Colorado en Estados Unidos trabajé en el Observatorio Nacional de Venezuela ahí tiene un telescopio de 6 metros de altura tan alto como este techo que está acá y estábamos tomando fotografías con mi estudiante un día entró un estudiante en mi habitación en mi cubículo y me dijo profe quiero descubrir planetas y yo le dije bueno vamos a intentar intentemos descubrir planetas y descubrimos tres de planetas pero el último el número 13 yo no creo en el número 13 pero el número 13 ese lo perdimos lo perdimos por mal clínico no lo pudimos seguir pero lo descubrimos lo descubrimos y se perdimos los otros 12 si logramos apuntar a los y aquí tienen las fechas de los descubrimientos mi estudiante se llamaba Carlos Leal y trabajamos juntos yo hice algunos descubrimientos pero él me ayudó a hacer otros descubrimientos y aquí cuando una persona un astrónomo descubre un planeta nuevo todos estos eran nuevos tienes el derecho de nombrarlos así que entre él y yo decidimos nombrarlo y le pusimos Epigo es mi ciudad natal este Carora es el número 10 era la ciudad natal de él así que las dos ciudades natales le pusimos y después nombramos otros objetos y miren el número 5 fue Medellín Medellín tiene un planeta en el cielo y el número 6 es Jorge Puloaga que es un profesor de la Universidad Antioquia un astrónomo muy destacado de la Universidad Antioquia y otro nombre más y hay uno que es el número 11 que no tiene nombre todavía no he podido escoger una persona a la cual valga la pena ponerle un nombre está pendiente de nombrarlo ok usted puede verificar todo esto de que esto es verdad en la página de la NASA en la página de la NASA en el dentro puso un laboratorio que puede poner el número 366272 y usted encontrará que se trata del planeta Medellín y si usted va a la parte inferior de la página usted verá que los descubridores fueron Iferrin y Celera ok así que todo usted lo puede verificar y esa es mi experiencia y además usted puede ir a un depositorio de artículos de investigación que se llama ARCIF con X no no es la palabra realmente se escribe ARCIF CH pero este se llama ARCIF con una X y usted puede ir allá y usted va a encontrar ahí más de 25 artículos de investigación míos aunque en realidad tengo otros 25 que no he subido a la plataforma en total tengo más de 50 artículos de investigación así que estoy perfectamente calificado para hablarle perdón de lo que significa el método científico y además he publicado dos libros que están en Amazon que también usted puede consultar y puede ser uno de ellos por cierto muy interesante que es que el milagro de Fátima no fue un milagro el milagro de Fátima fue un cometa que entró dentro de la atmósfera de la Tierra y produjo todo el fenómeno del milagro muy bien vamos a dar algunas de las características del método científico realmente el método científico requiere toda una clase no vamos a tener tiempo hacer eso pero yo quiero que agarren el saborcito el sabor de lo que es el método científico y son 20 reglas principales que constituyen el método científico y la primera regla la número uno dice el conocimiento científico se obtiene observando la naturaleza y no comparando el texto o sea la naturaleza es la fuente del conocimiento esta importante conclusión fue anunciada por Galileo Galilei en 1609 y es la premisa base de todas las ciencias porque anteriormente el conocimiento se extraía del libro de los libros que habían escrito los griegos los fenicios los babilonios los pápilos egipcios y ahí había conocimiento entonces lo que hacían eran todos esos libros y mira Julanito dice una cosa Menganito dice otra cosa entonces la verdad debe ser esta o esta otra pero eso no era correcto por eso nuestro maestro Galileo que nos corrijo y nos dijo no lo que usted tiene que hacer es observar la naturaleza y ahí está la fuente del curso miren el arco iris cómo se explica el arco iris las gotas de agua en una en una este hechas por una por una por una araña una tela de araña aquí abajo a la izquierda ese es un montículo de termitas de hormigas miren la la abejita esa hace un hexágono perfecto la la abeja sabe matemáticas escribió lo que dibujó un un hexágono perfecto para guardar su nieve y no hablemos de las tormentas el rayo las las elecciones volcánicas todo eso es conocimiento que tiene que ser investigado tiene que ser aclarado y la regla número dos las propiedades de la naturaleza son codificadas en leyes que no cambian que son universales e inviolables ya como les había comentado esto lo había dicho tales de Mileto o sea que ese conocimiento nos viene desde hace más de dos mil años y ahí están las leyes de Newton no las vamos a leer porque ya sería comentarnos ya en detalles demasiado específicos pero esas leyes de Newton rigen toda la naturaleza rigen el movimiento de los veísticos el movimiento de los aviones el movimiento de los poetas algo realmente impresionante pero como dijimos las leyes de la naturaleza es lo que tenemos que descubrir y cuando conocemos las leyes comprendemos la naturaleza miren un grabado antiguo este grabado antiguo lanzaba una piedra en la atmósfera y miren la trayectoria de la piedra la piedra llegaba a un punto alto y de pronto caía verticalmente bueno ese conocimiento no es correcto pero cuál era la idea de ellos la idea de ellos era que la piedra tenía una cosa que le llamaban momentum o cantidad de movimiento y cuando se le acababa la cantidad de movimiento entonces caía verticalmente bueno eso no es cierto en nuestro conocimiento actual sabemos que la trayectoria de la piedra es una trayectoria parabólica llega al punto superior y después continúa y termina tropezando con la tierra pero miren la diferencia del conocimiento antiguo al conocimiento moderno una gran una gran diferencia y una gran avance increíble en nuestra vida la regla número 3 del conocimiento del método científico fue enunciada por Lord Kervin Lord Kervin era un científico inglés que escribió que si no se puede expresar en números no es ciencia es opinión por ejemplo el amor ¿qué número le voy a dar al amor? ¿cuánto me quieres? ¿me quieres 10? ¿me quieres 20? ¿me quieres 50? ¿o cuánto me odias? ¿me odias 10? ¿me odias 20? ¿me odias 50? no no puedo aplicar los números al amor ni al odio por tanto el amor y el odio no son ciencia ¿ok? ciencia es todo aquello a lo que yo le puedo aplicar y la computadora que en este momento estamos utilizando eso funciona con números y además curiosamente funciona solamente con el 1 y con el 0 no usa ni el 2 ni el 3 ni el 9 nada lo que usa la computadora es 0 y 1 algo extraordinario pero eso es 100 porque es numérico la regla número 4 la ciencia trabaja con hechos un hecho es algo que ha sucedido sin duda alguna que puede ser probado científicamente y está ahí para que todo el mundo lo vea los hechos no le pertenecen a nadie en particular los hechos le pertenecen a toda la humanidad es un hecho científico científico que el sol amaneció hoy usted puede salir al patio y puede ver que el sol salió pero ni siquiera tiene que salir al patio porque a través de la ventana usted ve la luz del sol entonces eso es para que todo el mundo lo vea entonces eso es un hecho científico pero si solamente una persona lo ve y no lo divulga a los demás no es un hecho científico entonces por eso dice ahí los hechos científicos le pertenecen a toda la humanidad fíjense que es muy diferente cuidado usted dice un hecho que es un hecho ah no que se cayó se cayó el vaso al suelo y se rompió pero tiene que ver con toda la humanidad si no no es un hecho si usted descubre algo y se queda callado no es un hecho tiene que decir tiene que decir dentro de la cantidad de cosas que un científico debe saber una cosa extremadamente importante es saber graficar porque los los chinos lo dijeron una imagen vale más que mil palabras entonces si usted muestra su resultado bajo la forma de un gráfico inmediatamente entendemos de qué se trata pero usted tendría que utilizar mil palabras para describir ese gráfico para ahí mire aquí a la izquierda tienen el gráfico hecho a mano por cierto eso fue hecho por uno de mis estudiantes y está muy bien pero está hecho a mano mire a la izquierda o sea que no es otra vez es un gráfico de un estudiante pero el gráfico profesional es el que le muestra la parte fíjense que está hecho ya con una computadora bueno describir ese gráfico me toma más de media hora entonces fíjense en ese gráfico hay el conocimiento concentrado está extremadamente concentrado el conocimiento entonces el científico y la persona que tiene una educación científica tiene que saber entender un gráfico porque un gráfico vale más que mil palabras y la regla número 15 me ha saltado un poco de regla porque dije no tenemos el tiempo los resultados de las investigaciones se publican en revistas internacionales referadas referadas significa que los trabajos remitidos son sometidos a un referado de evaluación por uno o varios árbitros muchas veces desconocidos el cual los cuales deciden sobre la validez de la investigación y si esta ha seguido los métodos aceptados por CIEF básicamente si ha seguido el método científico ahí tiene un artículo publicado por mi persona un colaborador y el artículo está publicado y esa es la manera en que los científicos se expresan esto es un conocimiento científico yo no lo voy a dar en un periódico no lo voy a dar en una revista de divulgación el conocimiento científico tiene unas reglas específicas que las estamos dando ahí está la número 15 que hay que seguir la regla número 5 dice toda investigación científica se basa en investigaciones anteriores el problema está en que el número de investigaciones anteriores ha crecido tan rápidamente que hoy en día es imposible leer todas las referencias citadas por tanto hay que leer los astras y sacar las ideas principales y ustedes pueden ver yo les mostré un artículo hace un momentico un artículo publicado por nosotros y ustedes pueden ver que el número de referencias científicas ¡guau! alcanza a más de 3 años ¿qué significa eso? eso significa de que ahí está el conocimiento científico y hay que leer esos artículos que quieren progresar y descubrir cosas nuevas y como eso es una carrera absolutamente monstruosamente grande entonces quiere decir que una de las metodologías entre las muchas metodologías que hay en el método científico una de ellas es que usted tiene que saber extraer las ideas principales si usted no es capaz de extraer una idea principal usted no va a entender cuál es el conocimiento científico del cual estamos hablando así que ya vemos que hay muchas cosas que han aprendido en el método científico hace algunos años de hecho mire ahí está la fecha en el 2011 en marzo 7 del 2011 descubrí en la revista colombiana que se llama Semana un artículo que me pareció extremadamente inteligente extremadamente interesante porque tiene que ver con inteligencia y que tiene que ver con todo nuestro ese artículo se llama los inteligentes viven más nueva evidencia científica señala que la clave de la longevidad estaría en el cerebro para vivir más solamente se necesita tener un alto coeficiente intelectual o sea los expertos consideran que los individuos con cerebros eficientes tienen otros órganos y sistemas en el organismo que funcionan igualmente bien fíjense los individuos con cerebros eficientes ¿qué es un cerebro eficiente? un cerebro científico y no me equivoco no les estoy diciendo mentira no les estoy echando un puesto chino no la ciencia organiza el cerebro lo filtra lo especifica lo ordena de manera que si usted tiene un cerebro científico usted está preparado para lidiar con el mundo exterior pero una persona que no tiene una educación una persona que no tiene un cerebro científico diga ¿cómo va a ir por el mundo? ni siquiera va a saber cuidarse este en su salud no lo va a saber entonces aquí yo extraje de ese artículo algunas algunos parágrafos y yo quiero que los le hagas porque como les digo tienen que ver con con todos nosotros en el caso en el último estudio de Derry publicado en la revista ciencia psicología en el interés público el experto resume decenas de investigaciones que concluyen una y otra vez lo mismo la gente inteligente vive más uno de estos trabajos se hizo entre 3.654 veteranos escoceses de la guerra y los expertos concluyeron que aquellos con bajo coeficiente intelectual o CEI sufrían de muchas más enfermedades desde hernias hasta cataratas si se les comparaba con lo que demostraba mayor agilidad mental otro trabajo hecho en Australia con 2.300 veteranos de la guerra halló que por cada punto adicional en el coeficiente intelectual de los participantes disminuía un 1% el riesgo de muerte si usted tenía 5 puntos más su probabilidad de morir era un 5% menor otros estudios han encontrado una asociación entre menor inteligencia y desorden psiquiátricos así que como mayor problemas de tipo cardiovascular este tipo de trabajo se ha replicado en Australia en Dinamarca en Inglaterra en Gales y en Suecia y el resultado es el mismo la asociación se ha encontrado en todas las poblaciones donde se ha estudiado escribió Derick en el estudio teniendo en cuenta que cada individuo es su mejor proveedor de salud los más inteligentes logran hacer ese trabajo con mayor competencia vivir más sería entonces un asunto de tomar decisiones correctas por esta razón la gente que registra un coeficiente intelectual alto en su niñez tendría en su etapa adulta más capacidad para tomar decisiones sobre los cuidados claves para evitar envejecer prematuramente pero considera que unas habilidades cognitivas menores serían el obstáculo por el cual muchas personas no entienden las campañas preventivas ni las instrucciones de los médicos sobre cómo manejar una condición específica los pacientes inteligentes tienden a tener mejor vocabulario y logran comunicar síntomas mejor entonces en qué te vas a basar para tomar decisiones correctas obvio en la cierta no tienes ningún otro lugar adonde ir si usted cree que la educación es costosa debería probarlo este señor no lo va a lograr no va a lograr ensaltar ese hilo dentro de la vida eso es ignorancia y hay cantidad de ejemplos de ignorancia la ciencia es una herramienta absolutamente esencial para cualquier sociedad que tenga esperanzas de sobrevivir en el siglo 21 con sus valores fundamentales intactos y no sólo la ciencia entendida como una actividad que practican los científicos sino la ciencia entendida y abrazada por el conjunto de la comunidad y si los científicos no logran que esto ocurra ¿quién lo hará? ¿quién dijo estas palabras? el famoso astrónomo Carl Sagan que desafortunadamente ya desapareció ya unido así que el objetivo de esta de esta charla era una introducción al método científico pero como les acabo de demostrar el método científico tiene tantas cosas que no lo podemos dar en resolución así que la Universidad de Antioquia nos está invitando a un curso que tiene que ver con un método científico aplicado a la sociedad y aplicado al individuo además de los anteriores tópicos en el curso veremos cómo crecer como personas por medio de él los diez mandamientos de científicos que son importantísimos los diez mandamientos de un estudiante que son importantísimos y los diez mandamientos de un profesional si usted quiere todos toda la gente todos los estudiantes que están en esta universidad se van a convertir en profesionales bueno un profesional que usted llega a un trabajo ya y listo y usted se pone a trabajar un profesional tiene reglas que cumplir hay ciertas cosas que un profesional no puede hacer hay cosas que pueden hacer pero hay cosas que no pueden hacer entonces así como hay los diez mandamientos en la religión yo decidí escribir diez mandamientos de científico diez mandamientos de un estudiante y diez mandamientos de un estudiante así que digamos que yo soy descendiente de Moisés pero en el método científico la última clase de discurso es la mejor de todas porque es la ciencia en la vida diaria y además yo les voy a dar un secreto secreto que tengo muy bien guardado que no se de hecho en este momento ese secreto lo he compartido solamente con una persona con nadie más lo he compartido pero ese secreto lo voy a decir en la última clase y ese secreto es cómo utilizar la ciencia para ganar dinero mientras usted duerme créanme que no le estoy diciendo mentiras le estoy diciendo la verdad y saben por qué le estoy diciendo la verdad porque yo aplico ese método porque mientras yo duermo estoy ganando dinero y yo creo que todo estudiante debería de saber es más les voy a decir algo ese método tiene que ver con el tiempo tiene que ver con el tiempo de manera que yo descubrí ese método muy tarde muy tarde lo descubrí lo descubrí cuando tenía 50 años y entonces el método me funciona y estoy en este momento ganando dinero y me recuerdo pero si una persona descubre ese método cuando es joven wow le funciona muchísimo mejor porque cuanto más tiempo apliques el método mejor resulta ese resultado de manera que si usted es joven y logra entender y capturar cómo es ese método su futuro va a ser mejor así que a quién está dirigido este curso está dirigido a estudiantes desde el noveno grado hasta la tercera grado está dirigido a estudiantes que quieren estudiar ciencia o que quieren estudiar ingeniería está dirigido a estudiantes pesistas estudiantes que hacen investigación estudiantes de ingeniería estudiantes de ciencias sociales estudiantes en general público en general profesores de secundaria periodistas divulgadores y de escritores dígame ¿cómo puede ser usted un divulgador si usted no sabe entender el método científico cuando hay todo el tiempo una cantidad gigantesca de noticias que tienen que ver con ciencia estamos en este momento en un momento crítico para la humanidad la NASA va a regresar a la luna y por cierto el navío Artemis tuvieron que suspenderlo dos veces porque tenía fallas en la salida suspendieron el lanzamiento el lanzamiento ahorita creo que está para dentro de uno que no sé si es el 18 de septiembre que lo quieren lanzar pero por aquí en una o dos semanas lo están lanzando ¿cómo va a ser usted un periodista ¿cómo va a ser usted un divulgador científico si usted no comprende la tierra? no es posible o sea usted no va a tener las herramientas así que yo los invito a todos ustedes a que hagan un esfuerzo por tomar este curso son ocho clases que hay que hay que hay que lograrlas pero la última clase que es la clase número 9 esa clase es gratis que es la clase donde vamos a ver la ciencia en la vida diaria y donde yo les voy a arreglar un secreto que hasta este momento solamente se lo he revelado a una sola persona ¿y por qué se lo revelé a esa persona? porque esa persona sabía que me iba a entender sabía que iba a aplicar esa idea era un de hecho un estudiante de aquí de la universidad de la facultad de ciencias brillante y cuando estábamos conversando conversamos precisamente sobre la vida sobre las dificultades que la vida tiene la vida la vida es bella pero no es fácil de ninguna manera y cuando conversamos y le dije mira te voy a dar un secreto porque me has demostrado que tú tienes la inquietud y tienes el conocimiento para conocer y yo le di el secreto y él se fue y ya dependerá de él aplicarlo así que tiene muy implicación así que muchas gracias por asistir y eso es lo que me tengo que decir gracias profesor muchísimas gracias por este espacio si de pronto las personas que están conectadas en el Zoom tienen alguna pregunta o las personas que nos han en España tienen que tener alguna pregunta o las personas que pueden realizar antes de estos años no se preocupa sí o sea lamento que hayan llegado tarde porque hemos discutido una parte muy interesante al principio pero como les dijo Camila la charla la pueden ver en el canal de la Universidad de Antioquia en el canal de YouTube de las facultades de Ciencias y Actuaciones Naturales que él accederá a la charla de hoy y les quiero que lo haga porque porque saben que realmente esto está dirigido a ustedes si si usted a mí me encantaría tener muchachos del noveno grado porque porque imagínese un muchacho que está en el noveno grado y que ya comprenda la ciencia eso es fantástico para él eso es extraordinario para él entonces ese conocimiento les aseguro que lo van a necesitar inclusive desde el punto de vista médico lo van a necesitar así que bueno con mucho gusto les respondo las preguntas y les sugiero la necesidad de que vean el resto de la charla en el canal de la Universidad con gusto hagan sus preguntas Adel si primero pues quiero como decir me ponió a venir a la formalización precisamente porque me ponió la curiosidad y últimamente Saúl es un método científico no soy muy experto la pregunta es usted no cree que el método científico de cierta manera que de cierta manera posiciona la creación si está bien y en tanto que el científico está bien y como ustedes dicen pues que antes se va a hacer investigaciones y todo eso ahora no es como un diferente ahora también se va a hacer investigaciones si si no si no si no si no si no a ver para entenderse bien la pregunta la pregunta es si el método científico inhibe la creación esa es la pregunta si el método científico inhibe la creación no al contrario la promueve porque en el método científico tienes unas herramientas verdad que te da el método y entonces yo con esas herramientas pues puedo cortar una tabla puedo ver con un microscopio de que se trata el animalito este puedo pesarlo puedo medirlo puedo medir la temperatura el color la composición la densidad al contrario el método científico el método científico eh está dicho en en latín es ciencia es potencia ciencia es potencia eso es lo que es la ciencia es potencia el conocimiento es poder en la en la en la en la cia de los hay un detrero que dice conocimiento es poder y que es la ciencia de inteligencia de los estados unidos conocimiento es poder si tú tienes conocimiento tienes poder tienes capacidad para lidiar con el universo y con la sociedad con la sociedad la sociedad es un reto o sea la vida es bella pero no es más en absoluto el yo digo que el dinero no es la felicidad pero te deja dos cuadras de distancia y tú caminas el pedacito que te pasa ahora dime ¿cómo piensas vivir sin dinero? ¿cómo piensas vivir sin conocimiento científico? hasta en medicina sobre todo en medicina yo aplico el conocimiento científico en mi vida diaria lo aplico en mi vida diaria y me siento contentísimo de estar trabajando en un área científica porque tengo poder que otras personas no lo tienen hay personas que creen tú te vas a internar y hay gente todavía hay gente que cree que la tierra es plana la tierra es plana imagínate hay gente que dice que nos fuimos a la luna hay gente que dice que no hay calentamiento global sí, ¿verdad? ¿tú crees que el conocimiento es costoso? prueba la ignorancia para que veas la ignorancia te puede costar la vida hay creo que no sé si habrán visto en la televisión hay una película hay una película que se llama mil maneras de morir lo vieron la han visto también está en internet se llama mil maneras de morir y y usted va allá y hay cada individuo que se muere pero por las razones más bobas que tú te puedas hacer morir es increíble te lo recomiendo porque la gente se muere por bobada por falta por ignorancia ¿quieres que te dé un caso? te voy a dar un caso había una chica que que quería tener novio que quería tener novio ok pero era difícil tener novio hasta que finalmente un día encontró y entonces bueno todos marchaban muy bien hasta que resulta que ella sacó un cigarrillo y estaba estaba en una habitación y ella empezó a fumar y entonces él le dijo mira realmente no me gusta que fumes porque mi mamá fumaba y se murió de cáncer entonces tengo esa cosa que mi mamá se murió de cáncer por fumar entonces yo te pido que por favor no fumes entonces ella dijo caramba yo necesito mantener a este novio que tengo a toda costa así que se fue a la farmacia y hay lo que se llaman unos parches de nicotina es una cosita así que tú te la pegas y entonces recibe la nicotina por la piel y entonces ya no te da el ansia del fumar ok pero como ella estaba tan emocionada con su novio compró veintiún parches de nicotina y se los puso de un solo golpe los veintiún parches ¿sabes qué? se murió porque resulta que la nicotina es un veneno un gramo de nicotina que un gramo de nicotina es oye ni siquiera es la mitad de mi uño un gramo de nicotina mata un caballo ¿por qué se murió? murió gracias profe nos preguntan también que si este curso lo pueden tomar o pueden acceder a este curso chicos de los primeros semestres de las carreras claro lo dicen y está abierto para todo el que todo el que quiera este sobrevivir en el mundo y en la sociedad lo necesita esa es la realidad mire le voy a decir otro secreto otra cosa yo le digo a mis estudiantes le digo ustedes están en una etapa de sembrar toda gente joven está en una etapa de sembrar usted tiene que sembrar si usted no siembra no cosecha ¿qué significa sembrar? significa cualquier cosa que sirva para mejorar su vida cualquier cosa que le permita tener una vida mejor eso es sembrar si yo aprendo a reparar teléfonos celulares eso es sembrar porque yo reparando celulares puedo ganar dinero si usted aprende cualquier cosa si usted aprende este cositas de medicina eso es sembrar si usted cumple una carrera eso es sembrar pero si usted no siembra no va a cosechar nada y su vida será un desastre desde joven yo he estado sembrando 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 había fiestas yo estaba en la universidad y había fiestas el día domingo y yo no yo no había fiestas el día domingo y me quedaba el día sábado en mi casa estudiando mecánica cuántica porque había un examen el día lunes pero había compañeros míos que se iban de fiesta el día domingo y cómo amanecían para el examen ay yo no sé pero yo me quedaba en mi casa sembrado y qué pasó que ahorita he cosechado todo lo que se me hace yo ahorita estoy cosechando y cosechando y cosechando y cosechando pero pero por qué porque estuve toda mi vida así grande no siembras no cosechas lo que vas a cosechar es lo que se me hace profe muchísimas gracias invitamos a todas las personas que estén interesadas en el curso en la pantalla está la información donde pueden escribir para recibir más información pueden escribir al whatsapp o al correo de semillero zen y pueden recibir la información de este curso muchísimas gracias a todos gracias profe terminamos si quieren podemos seguir con las preguntas gracias gracias a todos